Alan Touch presenta Amarrado en tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sensual Aliento Comer en belleza Con tus técnicas Pero si así te verán sensual En tu cintura Al tiempo de sentir Tu narcótico efecto Que se me explote En tu cintura De te acercar Y en tu cintura Ocho Amarrame A tu espalda yo me presto En tu escuelita Dame clase de clase Te veo yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si echar conmigo es un delito Hago mil años en prisión Ya me brindaste cruz y alma Y informar a llamar Sabes bien soy criadito Tú eres un delito Tú eres un delito ¡Ey! ¡Ey! Caro D Ara thể ¡Ey! Yo puedo morir Encima de tu cuello Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amárrame a tu espalda yo me presto En tu espelita no hay clase de presión Yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Yo quiero ser una luna en tu pecho Te juro que me perdone Dios Y si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya llevas hasta el cruce Y te informo a la bella Sabes bien soy tu llanito Y tú eres tu vocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amármame a tu cama Sobredosis de sexo Sobredosis de chocolate touch Y'all This is Thank you about the players tonight Mr. Noise y'all One more time We're by chocolate touch We're gonna die What the champions Here Oh 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 This is This is This is This is He's Now I'll I want To This is This is